hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal como están mis queridas amigas y amigos les deseo estén teniendo un excelente día como se dan cuenta es otro vídeo de unboxing chicas pero realmente no pensaba hacer este vídeo y pues el día de hoy ya martes pues me llegó este correo y como ustedes saben chicas es muy usual en mí que cuando yo resumo una caja y la voy a destapar la voy a destapar con ustedes porque me gusta que me acompañan en mis primeras impresiones este pedido lo hice fue en forever logs y si ustedes recuerdan este pasado sábado yo subí el vídeo en de mi haul de fragasnet hice dos pedidos uno de fragasnet y otro en forever logs llegó primero el de fragasnet entonces quería también decirles qué pasó al fin con la el problema que tuve referente al perfume del vídeo del sábado si no lo has visto voy a dejarlo aquí arribita para que lo veas y pues me pude comunicar con ellos ayer lunes chicas y afortunadamente pues me contestaron llamé pero es imposible por medio de teléfono entonces por medio de instagram en una foto les dejé una solicitud diciéndoles y explicándoles que pues necesitaba que me colaboraran y también en ese momento ingresé pues a mi cuenta de fragasnet y ellos tienen una parte donde es el chat en vivo o online tú puedes chatear con el servicio al cliente y por medio del chat me atendieron muy bien chicas entonces no tuve ningún inconveniente recibieron el retorno ya me enviaron el nuevo perfume en un solo día pues ya me solucionaron entonces solamente tengo que esperar que me llegue el perfume entonces me fue muy bien no tuve ningún problema con el perfume fue más el drama que hice pero bueno chicas estaba un poquito como angustiada por eso pero bueno hoy si me ven chicas no tengo nada así como programado ni siquiera estaba lista acabé de llegar del súper porque como ustedes ya saben aquí está la cajita este vídeo más informal todavía voy a tratar de editar lo menos voy a hacer como lo más natural posible y también me gustaría hablar un poquito con ustedes y pues es que ya pues mañana miércoles o sea ustedes lo van a estar viendo el miércoles chicas porque ya este jueves es el día de acción de gracias aquí en eeuu entonces las tiendas están ahorita un poquito pues más complicado y también quería comentarles algo desafortunadamente pues la situación depende del estado que estés o en la ciudad o en el país donde estés está volviendo con más restricciones y pues también aquí en mi ciudad empezaron nuevamente con las restricciones entonces pues ya no voy a poder seguir saliendo muy seguido de pronto tampoco poder a las perfumerías porque hay nuevas restricciones cerraron los gimnasios y pues sólo pido que todo esto se solucione y pues les deseo de donde ustedes estén chicas que estén muy bien que se cuiden y pues también como para decirles que este pedido es otro pedido de perfumes que conseguí a buen precio y para decirles también mis queridas amigas que posiblemente yo creo que esta va a ser mi última compra porque pues ahorita pues como que la situación se va a poner un poquito como difícil y pues quiero como no gastar mucho sí y aparte de eso también voy a hacer una limpia voy a hacer una limpia chica de perfumes porque si ustedes recuerdan dios mío yo prometí no pasarme de 60 perfumes cuando empecé canal chicas y no quiero ni imaginarme cuántos perfumes tengo en este momento entonces voy a hacer un vídeo donde voy a sacar todos mis perfumes y los vamos a contar porque no tengo ni idea cuántos perfumes tengo y voy a sacar de mi colección los que realmente de pronto tengo que dejar pasar porque no no quiero tampoco acumular mucho chicas yo sé que este canal es de perfumes y todo pero yo yo no puedo como mantener tantos y tantos y acumular y acumular porque eso me agobiaría también y pues pero bueno estoy hablando como demasiado aquí viene el primer perfume chicas este perfume viene en un tester por lo que vemos acá vamos a ver cuál es porque realmente no recuerdo como siempre voy a dejar los precios en la cajita de descripción y todos los datos y ya acabo de la tapa y ya me acordé chicas este perfume lo conseguí a un precio de oro que que creo que nadie se hubiera resistido y es un tester y es esta belleza que ven acá mira qué preciosura de perfume viene con su tapa todo y es uno de los clásicos de clásicos y es chalimar pero en la versión o de toilette entonces lo conseguí a un precio increíble mis amigas voy a dejarlo aquí por si de pronto todavía lo tienen a ese mismo precio pero a ese precio créanme que eso es un regalo entonces este aroma chicas yo tenía mucha curiosidad pues de tenerlo ella creo que había olido la versión de parfum pero si es un clave es un vintage pero es muy pesado pero quiero probar un poquito este a ver qué tal si es más suavecito a mí me parece que este perfume este perfume es bastante especial me gusta un poquito o sea me gusta más la versión o de toilette que la o de parfum porque su salida se siente más fresquita es un perfume muy especial que quiero hacerle un review bien detallado pero de esta versión la o de toilette y dios mío empecemos entonces el segundo perfume es vamos a ver cuál es cuál es el segundo perfume es este perfume de la casa armar que es por sugerencia de un chico en el grupo de facebook que yo estoy pero no recuerdo cuál es el grupo voy a dejarlo en la cajita de descripción por si es un grupo ya donde hay hombres y chicas y él me me sugerió este perfume entonces yo ya lo había visto también como que muy mencionado en todos los canales de perfumes y pues vamos a ver qué tal es porque me parece muy interesante es una muy buena alternativa a perfumes económicos y es de la casa armada y pues este perfume es el muy famoso femme entonces guau mira esa botella mira qué botella como a ver cómo podría definir esta botella no sé chicas pero esto parece si tú la ves así parece una una billetera o wallet como le dicen aquí en inglés parece una billetera y dentro de la billetera una botella entonces es así así luce chicas muy curioso y pues dice la femme o de porfa así se presenta su tapita se ve muy bonito y pues estoy muy curiosa porque sus compras a ciegas mis queridas amigas y pues este perfume me tenía bastante intriga intrigada perdón vamos a ver vamos a ver hay rico es súper rico es nada que ver con la botella chicas este perfume es súper frutal me huele como perfume de celebridad huele a perfume de celebridad así como de esos florales frutales así huele este perfume dulce pero muy rico este perfume me gustó chicas me gustó bastante muy muy rico me sorprendió guau está delicioso son de esos aromas que como que te agradan desde el primer olfato y como que son fáciles de usar y son un verdadero acierto entonces bueno seguimos con la siguiente fragancia y es este tester de la casa montblanc chicas y también creo que lo leí en uno de los comentarios alguna suscriptora me lo había recomendado pero no la encuentro no encuentro el comentario para darle las gracias pero aquí está chicas porque para que se encuentran yo la leo de pronto a veces pues no puedo contestarles a todas pero procuro seguir sus sugerencias y mira que bonito esta es lady in blend de montblanc que hermosa esta botella chicas linda 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 preciosa me encantó y pues su tapón está genial se ve bastante bonito mira su tapa ahora vamos a ver a qué huele poner un poquito acá a este lado oh la atomizadora está súper genial wow este aroma me recuerda un poquito a cuatro de buchero chicas bastante siento como una vibra a cuatro o cuatro de buchero delicioso está exquisito este perfume chicas me gustó se siente bastante floral sí pero también se siente en fruticas se siente al miscle se nota que tiene bastante al miscle esta fragancia ay yo le siento como nota de mandarina no sé si la tenga se le siente como la naranja la mandarina ay muy rico está deliciosa esta fragancia chicas vamos a dejarla acá oh mira cómo se pone bonita la botella y bueno y ya por último también pedí otra otra fragancia pero para hombres y también es de la casa armaz perdón y es esta fragancia que chicas también es una muy buena alternativa para para los hombres ya que esta fragancia está inspirada en una fragancia muy famosa de creed voy a dejarla en pantalla porque realmente no recuerdo el nombre completo y no me quiero equivocar pero es el mejor dude el mejor clon que hay en el mercado de esa fragancia y el precio chicas es de o sea es de infarto creo que no me costó más de 21 dólares y pues impresionante no aparte de que su caja por este lado se presenta como en gamusa en terciopelo la plateada o sea la presentación de armaz es impecable chicas y mira qué bonito para el precio que tiene estos son demasiado económicos o sea la calidad que se ve en sus empaques su presentación es muy buena mira esa botella qué hermosa esta botella viene así también como en forma de cuero tiene su plaquita voy a acercarme un poquito más así a ver si ya la la toma y pues esta fragancia se llama ay dios mío voy a hacer un cursito pequeño de francés chicas para ver si puedo pronunciar bien esas tres nueve algo así tres nueve por oh entonces vamos a probarla aquí ops un poquito durita en la tapa a ver qué tal es pero tiene excelentes excelentes chicas tiene excelentes reviews ay huele delicioso esta fragancia huele delicioso wow me encantó inclusive la puedo usar yo tiene una nota de iris impresionante esto tiene mucho iris ay esta fragancia está deliciosa me gustó voy a investigar rápido las notas porque ni las he mirado bien no recuerdo pero sé que es un aroma bastante bueno son de esos aromas de con las tres de bueno bonito y barato y lo mejor que tiene que el mismo olor o se parece mucho a esa fragancia de creed y déjenme decirle chicas que este perfume huele muy fino no huele nada barato es impresionante quedé súper encantada con esta fragancia creo que me sorprendió más o sea todavía gustaron pero me sorprendió muchísimo pero bueno mis amigas yo sé que este vídeo me quedó un poquito largo y me extendí mucho en el hablar pero es que yo también me siento muy cómoda y me da mucho gusto poder expresar con ustedes sentir que estoy hablando con ustedes me encanta leerlas cuando me dan sus consejos cuando me motivan cuando me dan esos mensajes tan bonitos porque eso se trata este canal no también aparte de buscar como su sugerencias consejos pues también es de compartir cierto y pues mis queridas lindas y hermosas perfumadas les deseo a las que están aquí en Estados Unidos se celebran el día de acción de gracias un feliz día de acción de gracias y al resto de mis amigas que pues que estén muy bien y que se cuiden mucho y pues esperemos de que esta situación de las nuevas restricciones por el COVID pues pasen rápido entonces que tengan un bonito día las quiero mucho bye